Bien, amigos, gracias por continuar. No se pierdan la primera parte. Estamos analizando el 4 de febrero, como decía Daniel Alafarías, desde la parte civil, porque generalmente como periodistas siempre acudimos a la fuente militar para escuchar su versión. Por cierto, en estos días voy a estar realizando también unas entrevistas con disipres, con elementos que no fueron militares, pero que también participaron en esto, así que no se la pierden en mi canal de YouTube. No dejen de suscribirse al de Daniel, al mío, seguir a Carlos Blanco, que sus análisis son interesantes. Por cierto, aunque no lo hicimos de tu parte y tú has hecho 7 programas, fuiste muy egoísta, no permitiré explicar un poco que ya estás mucho mejor del COVID-19, nos alegramos. Lo estoy, lo estoy, lo estoy. Gracias. Te recomiendo que supervises los tiempos posteriores porque a la gente se le cae el pelo, te quedan dolores articulares. Mira, los objetivos del virus no fueron logrados, ahora que estamos en el 4 de febrero, pero también debo decir que entre todas las cosas que, porque hubo muchísima gente preocupada y no tengo, no tengo, creo que no me alcanzará el tiempo para agradecer uno por uno, son ustedes dos de los preocupados que me escribieron. La gente me recomendaba muchísimas cosas. Mira, tienes que hidratarte, tienes que tomar el té de no sé qué cosa, tienes que tomar. Un cuento muy gracioso que voy a revelar aquí, que fue que Alejandro Marcano, en medio de sus tradiciones y de sus margaritas y heridas, me ordenó que tomara té infusión de hoja de guayaba. Y entonces él mismo, después que me da la recomendación, me manda otro audio y me dice, bueno, pero no te lo vas a poder tomar porque ¿dónde vas a conseguir tú eso allá en Alemania? Pero otra persona me empezaron a recomendar el asunto y alguien me dijo, cómpralo por internet. En efecto, lo logré comprar, lo compré por internet, el famoso, la famosa, es muy famoso ahora, los veganos y estas cosas lo utilizan como desintoxicante y tal. Y aparte eso es muy sabroso. Infusión de, bueno, estas son hojas de guayaba, del árbol de la guayaba. Y entonces se utiliza como infusión y todo aquello. De nosotros, señor Carlos, y a todos, en mi casa cuando nos enfermamos, cuando comenzamos a tomar ese té, la verdad que el alivio en el pecho era una cosa. La verdad que, y sobre todo para la, para lo que, estos que, que recomiendan mucho, que son las, las, no se llama, la vaporización con, con aguas de hierba, es una cosa maravillosa. Así que bueno, esa recomendación, recomendación de Alejandro Marcano y sus margariteles. Yo pensé que me iba, me iba a dar pela porque yo en un programa, no sé, con mi Omar, dije que Daniel me dijo que está durmiendo como un amorce y ese me llamó una noche y me dijo un audio que se le pasó después a mi Omar. Tú sabes cómo me enteré, tú sabes cómo me enteré de que lo había dicho, porque lo sacó Dios dado cabello en, en, en el mazo dando para que tú veas. Pero fíjate, ahora estamos hablando con Carlos Blanco, la primera parte de esa conversación, de esta conversación la tuvimos en mi canal y estamos hablando con Carlos Blanco a propósito del 4 de febrero. Carlos, yo tengo tres testimonios distintos que son de la fuente militar y uno de la fuente civil. Carratú Molina, que era el edecante, el jefe de la Casa Militar, dice que Fernando Ochoa, antes del Ministerio de Defensa, estaba metido en el golpe. El Germán Rodríguez Citraro, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar y contralor de las Fuerzas Armadas, está convencido de que hay suficientes señales para afirmar que Fernando Ochoa estaba involucrado en el golpe. Herminio fue mayor, que fue increpado por mí en un programa de radio, porque le estaba contando todos los datos que él tenía sobre la conjura. Y yo le pregunté a la heredora, y usted tenía todo eso, ¿por qué no detuvo a Chávez? Y dice, Herminio fue mayor, no, es que se sabía que Chávez estaba conspirando, pero es que el problema no era Chávez, Chávez era el problema menor. El problema era un Chávez y los notables, allí no estaba el problema, porque el verdadero jefe del 4 de febrero, según Herminio fue mayor, era Fernando Ochoa, hasta allá llegan. Y la fuente civil, que es nuestro común amigo, Miguel Rodríguez, ministro de Cordiplan, de Carlos Andrés Pérez, dice que en el primer consejo de ministros que hubo después del 4 de febrero, él personalmente increpó a Fernando Ochoa antes y lo calificó de traidor, y hasta el día de hoy, el exministro Rodríguez asume a Fernando Ochoa antes como parte de la conjura. El hecho de que el ministro de la defensa no haya hecho nada con todos esos rumores, porque si le llegaban al presidente le llegaban a él, él era quien tenía que poner orden allí. Para Carlos Blanco, Ochoa Antich, ¿tenía alguna responsabilidad en estas cosas como tanta gente afirma? Yo creo que sí, pero yo no tengo los elementos para afirmar que él estaba en la conspiración para derrocar a Carlos Blanco. Yo puedo referir algunos elementos sobre esto. El primero es que yo esto lo conversé con el presidente Pérez. Evaluando el papel de Ochoa Antich, y el presidente Pérez me dijo, cosa que dije en un artículo por ahí, me dijo, los Ochoa son locos, pero no traidores. No creía que Fernando Ochoa estuviera en la conspiración, pero sí hubo mucha gente que creía que estaba en la conspiración. Y voy a explicar por qué, pero brevemente sigo con otro elemento. El día del 4 de febrero, yo estuve presente en un hecho que yo he relatado algunas veces, y me perdonan si alguien que escuche este programa lo ha escuchado anteriormente, pero creo importante decirlo. Pero siempre es importante repetirlo, porque... En esa madrugada, en este momento, yo estuve presente en una conversación para la historia, que es que el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, está hablando por teléfono en mi presencia y en presencia del presidente Pérez, con el comandante de la Fuerza Aérea, el general, si mal no recuerdo, por regales Fuguet o Fuguet por regales. El presidente le está diciendo a Ochoa, ordene que bombardeen la planicia, ordene que bombardeen la planicia. Porque se temía que si amanecía, iban a tomar la calienta. Entonces, yo oí a Fernando Ochoa decirle al general Fuguet, el presidente me está diciendo esto que bombardeemos, yo no creo que debamos hacer eso. yo creo que eso es un error el presidente estaba un poco retirado no estaba oyendo directamente pero yo si lo hice tan fue así la cosa que vamos después todos al consejo de ministros y el presidente nos dice a todos los ministros todos los que estábamos ahí miren no se preocupen van a volar unos aviones nuestros a bombardear la planicia pero son nuestros entonces a los minutos pasan los aviones y no se oye ningún mardeo pasan y pasan y ya está a los años yo conversé esto con Fernando Ochoa en un viaje que compartimos en automóvil de Caracas a Valencia íbamos a una invitación de Enrique Salas Romer a conversar sobre la situación ya en las épocas en la época del Chavis y yo le dije Fernando yo oí esto él me dijo eso es verdad porque yo creo que habría sido un terrible error producir hechos de sangre con los oficiales más de lo que ya se había producido y creo yo que eso habría creado una fractura inmanejable dentro de la pero estamos hablando de que el ministro de la defensa se negó a cumplir las órdenes del presidente de la república Carlos es gravísimo sí sí y o sea que que si tienes elementos de juicio no claro por contraste los yo creo yo creo por eso yo dije que yo creía que Ochoa había fallado lo que yo no puedo sostener es que estaba en la conspiración o sea no cumplió su deber como ministro eso y eso se lo reclamó también Acción Democrática Alfaro estaba ahí una de las razones de la ruptura de Alfaro con Carlos Andrés Pérez digamos hubo una cantidad de malas razones de esa ruptura pero una de las de las razones que se puede argumentar digamos que tenía un sentido institucional es que Alfaro creía que Ochoa debía ser despedido el 4 de febrero y y no no lo sé que Alfaro ahora cierto detallazo Alfaro se quedó en Miraflores porque no pudo salir el 4 de febrero cuando evacuaron a Carlos Andrés Pérez y él se quedó dentro del palacio entiendo yo y ahí jugó un papel esencial muy valiente corajudo al lado del presidente el almirante Carrasco ahora el tema de Ochoa es interesante porque uno tiende a pensar bueno una conspiración Chávez y su grupo los demás militares estaban ocupados de sus cosas y en realidad no era así yo creo yo creo que en las Fuerzas Armadas había un estado conspirativo fluido completo digamos que todo el mundo estaba en esta cosa de los rumores y de qué hacemos y de cómo hacemos y que ya no podemos seguir así de que bueno muchachos vamos vamos a esperar o sea yo creo que lo que había era una especie de gran tejido de oficiales generales y almirantes oficiales superiores oficiales subalternos que estaban digámoslo así descontentos con la situación dentro de lo cual esos notables sí estaban claro pero fíjese en ese ambiente en ese barbecho usted en la primera media hora que se la recomiendo no es de verla en el canal de Daniel Arafarias usted hablaba de la izquierda como venía trabajando ¿será que la izquierda Castro todo este movimiento internacional ya estaba trabajando para poner cizaña y llegar a cumplir ese objetivo que bueno desgraciadamente lo lograron tiempo después yo creo que sí pero no creo que estos generales los notables formaran parte de eso ni Ocho Antich ni toda otra gente hasta donde yo puedo ver digamos con franqueza yo ahora digo de todos de todos pero de alguna manera fíjate que hay un dato importante que generacionalmente la entrada de Ocho Antich y esa esa generación a las fuerzas armadas precede a los planes conspirativos de la izquierda para infiltrar las fuerzas armadas y además de eso hay otra cosa que todos han confesado eso es algo buenísimo o sea todos estos militares a lo largo de los años para cada uno de ellos echar el cuento de la de la o o digamos darse autobomba cada uno de ellos ha contado qué hizo y desde cuándo entró y quién era su mentor político y tal y ya se sabe quiénes son los que entraron gracias a infiltrados por bandera roja los que entraron infiltrados por el tercer camino de Dula Bravo o los que entraron infiltrados por otro grupo pero dentro de todo esto el el gran planteamiento sigue siendo el mismo eh eh por qué después ya sabemos el antes pero hubo un ministro que no hizo su papel por qué después de que queda patente y claro que el ministro de la defensa que el ministro de la defensa no funcionó porque Carlos Andrés Pérez lo mantiene en el cargo y después lo manda creo que de 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 ¿por qué? ¿por qué? Ese ministro de la defensa a Carlos Andrés Pérez que lo lo le puso una una bandana en los ojos y le selló la boca no, no yo yo fíjense lo que pasa es que lo que había en las fuerzas armadas desde mi perspectiva Era una especie de situación en la cual había distintos grupos pugnando por el control de la institución en presencia de unos factores muy fuertes que estaban influyendo allí. El primero es este trabajo de la izquierda insurreccional a lo largo de los años. Cuando ocurre el 4 de febrero, yo hablo con José Vicente y él me dice, mira, no se equivoque con Chávez. Chávez no es ningún romántico que está inspirado por los buenos propósitos. Chávez está metido allí por el Partido Comunista desde que era muchacho. Entonces, ahí yo adquiero conciencia del tema. Y Arias Carden también estaba en ese proceso. Ahí hubo un factor, un papel muy importante, el hermano de Chávez, que estaba en Mérida. Y un tipo que era del PRB, del partido de Douglas Bravo, muy importante, que murió hace años, que era Cleber Ramírez. Un tipo, digamos, que parecía que no era capaz de reventar un plato y resulta que era una mente muy, muy, muy conspirativa, digámoslo así. Entonces, ahí había un trabajo. Ese fue un factor. Un segundo factor es esta cosa de los generales ilustrados versus los generales cuarteleros. Es decir, los notables versus los otros, los que no tenían esas inquietudes intelectuales, que no tenían esas posibilidades de expresarse, digamos, en otros ámbitos. Y entonces, eso, en el marco de una situación política inusitada, complejísima, para Venezuela, que era virar un trasatlántico, la economía, el Estado, la sociedad venezolana, hacia otro destino con las reformas económicas y políticas que no tenían apoyo dentro de los factores de poder en Venezuela. El único apoyo, el único apoyo que tenía era el capital político del presidente. Pero el partido, desde el primer instante, abandonó a Carlos Andrés Pérez porque unos no entendían las reformas y otros no estaban dispuestos a pagar el costo por ellas. Y además se sentían ofendidos por el proceso de descentralización porque de tener 23 gobernadores de Estado, bueno, iban a ir de unas elecciones donde sacaron la mitad, donde obtuvieron 11 gobernaciones, es decir, la mitad. Entonces, eso creó un ambiente dentro del partido que le quitó apoyo al presidente. Entonces, la reforma... Pero tú ahorita nos decías que uno de los grandes factores de ruptura fue el hecho de que al farocero le molestó el asunto del papel de Ocho Batriz y su permanencia en el gabinete. Sí, pero ese, digamos, es una guinda de la torta. Pero ¿por qué razón? Se habla mucho de una... Bueno, de que Ochoa siendo andino, su papá era conocido por Carlos Andrés Pérez. Parece ser que, bueno, que tenía una muy buena relación con la familia presidencial desde el tiempo anterior. Pero, caramba, todo eso se puso por encima de las evidencias, de los hechos, de la ineptitud de un hombre que no fue capaz de contener un golpe de Estado en un momento tan grave para el país. Bueno, yo creo que esos son los hechos. Esa es la realidad. No se discutía eso, Carlos. Entre los ministros no se hablaba de eso. ¿Qué ha sentido hombre aquí aún? Sí, sí. Había una sensación en ese momento de que Ochoa se había propuesto hacer carrera política. E incluso en algún momento pareció que él estaba haciendo una promoción personal, siendo, digamos, un alto funcionario del Estado, aún habiendo salido del Ministerio de la Defensa. Y eso disgustó mucho tanto a la gente del partido como a gente dentro del gobierno. Y el presidente consideró que la mejor forma de manejar el problema que representaba Ochoa, porque mucha gente, muchos oficiales lo señalaban, era tenerlo a su lado como canciller de la República. Que fue un error. Y ya que tenemos que ir terminando, yo, como usted fue protagonista de esa historia, usted estaba allí, usted oía, oía. Los rumores entre los colegas, como se lo preguntó Daniel hace segundos. ¿Cuál fue el error realmente, después de 29 años, que nos costó tener esta desgracia de desgobierno de comunismo en Venezuela, en ese momento histórico del país? La falta de conciencia histórica de las élites venezolanas de ese momento. Empresarios, partidos políticos, directivos de medios, que creyeron que, bueno, que podían agarrar al sistema político anterior, tirarlo a la basura, y ellos tallar a su imagen y semejanza a este militar como ese liquidiquipullado que andaba por ahí en las tribunas de cambio y que podían manejar y que con un poquito de caviar aquí, de champaña allá y un viajecito y nada, podían domesticarlo. Y no se dieron cuenta de que echaron justo al agua sucia al bebé al río. Y entonces crearon, apadrinaron un monstruo, que político me refiero, en términos de que los primeros años del 99, 2000, 2001, 2002, ahí Chávez anduvo como, bueno, vamos a ver y tal, y estamos negociando, hasta que Chávez salió del poder por horas y al retornar, retornó en el plan de agarrarse todo, no solamente el gobierno, sino el Estado y la sociedad completa. Yo creo que la responsabilidad de las élites de ese momento, obviamente hay las excepciones del caso, pero aquella cosa... Pero fueron la mayoría, que yo también coincido con usted 100%. Y hay que decir algo que yo repito siempre, a Chávez no le llevaron el poder los pobres, sino los ricos. Ah, sí, así mismo es. Y una última pregunta, Carlos. ¿Tú te imaginaste ese 4 de febrero que esos militares derrotados y tal le iban a dar tal vuelco a la historia de nuestro país? No, yo el único aroma que tuve es que, como yo le refiero, estaba en una oficina de Miraflores con estos oficiales y yo salgo al pasillo en algún momento, yo no sé a qué hora habló Chávez, estaba un televisor en el piso, esos televisores anchotes, así, y entonces de repente yo vengo y veo esto, a Chávez hablando. Yo no recuerdo a qué hora habló Chávez, pero lo veo ahí y todos estábamos bien, en el famoso por ahora. Casi a la mañana, eso fue casi a las 6, entre 6, entre 5 y media. Fue avanzado, no, eso fue ya avanzado a la mañana. No, yo creo que fue más. Fue avanzado casi al mediodía. No, no tanto, mucho más temprano. Lo recuerdo porque yo estaba recién levantado, fue temprano, después el... A menos que... No te levantes tarde. Pero el tema es el siguiente, cuando yo voy, yo veo eso con asombro, es decir, no puedo decir yo sabía que Chávez entonces esto, no es verdad. Simplemente yo me asombré y lo comenté. Y entonces ahí fue cuando supe que el presidente había dado la orden de que lo grabaran antes de emitir su comunicación. Pero Ochoa pensó, esa es la explicación que le ha dado, que era que dada la situación que había que rendir a las demás unidades que en el interior no estaban rendidas, había que transmitirlo en directo. Ese fue un error gravísimo, gravísimo, que cometió Ochoa. Y que, bueno... Que al final no sabemos si fue premeditadamente o... Ahora, el hecho fundamental es que Chávez le dio un rostro al descontento. Ese yo creo que es el gran cambio. Porque una cosa es el descontento y se alzaron unos tipos que nadie sabe quiénes son hasta ver un rostro que asuma la responsabilidad y al que el país descontento podía identificar como luego ocurrió con una salida a lo largo de los años. Claro, un nombre. O sea, le dio un nombre a la sociedad, un nombre al cual invocar. Bueno, un Hugo Trejo, un Mocho Hernández, un lo que sea, bueno, un Chávez que se alce como Chávez. Y lo demás se hizo historia. Yo debo decir que yo nunca pensé que Chávez se iba a convertir en lo que fue. Yo más bien, ese año hubo elecciones de gobernadores en diciembre. Incluso después del 27 de noviembre hubo esas elecciones. Hubo abstención, pero digamos, yo pensé aquí vamos a la normalización institucional otra vez. Y me acuerdo que yo le di una entrevista a Napoleón Bravo en ese momento y yo pensé y utilicé esta expresión. Yo creo que la chabolatría va a acabarse ahora. Me equivoqué. No se equivocó. No se equivocó. Nos equivocamos mucho. Muchos nos equivocamos. Carlos Blanco, gracias por habernos permitido conversar contigo hoy. Un placer haber estado conmigo. Y ojalá todo eso que te falta por contar lo cuentes pronto. Sí. Muy bien lo esperado. Y además gracias por aclararnos porque hay aspectos de defiencia que ahora yo voy a evaluar en mi punto de vista el papel de Ochoa Antich, que es fundamental en todo este proceso y a donde nos ha llevado. Y cómo nos debe enseñar que esos personajes, cuando cometen errores y están muy cerca de nosotros, debemos condenarlos con mano dura, porque le puede costar incluso a la historia el cambio del rumbo de un país o no, Daniel. Así es. Gracias a todos, amigos, por habernos acompañado. Recuerden que la primera parte de esta conversación la pueden ver en mi canal. El enlace lo deja Alejandro en los comentarios destacados. Por supuesto, siempre saludamos. Y saludamos que no le digo ni a él ni muñoz, que estaban en tu... Vamos a saludar, sí, hay que saludar a todos los que estuvieron en vivo por estar suscritos a mi cuenta en patria. Pueden estar en vivo en la grabación de estos programas, de estas conversaciones con Alejandro a partir del día de hoy. Esta es la primera transmisión. Daniel Sánchez, Eldy Muñoz, Iris. Nuestro amigo Jorge Tagliaferro, Kelvin Echenique. Y hubo otros por allí. Ami Bernins, que también entró por allí. Y les agradecemos muchísimo. Recuerden también suscribirse al canal de Alejandro. Pero seguimos creciendo, Alejandro, en nuestros canales. Poquito a poco, paso a paso, pero allá vamos. A los 100.000, como los 100.000. Aquí estaremos, aquí estaremos la semana que viene de nuevo. Gracias por habernos acompañado. Señor Carlos, después lo llamo para hacerle una entrevista para TV Martí. Gracias. Muy bien, hasta luego.